Se recibió un llamado por un incendio de un tablero eléctrico, así que bueno, bajamos una dotación de bomberos a la policía y una de voluntarios. Y bueno, se contactó que eran incendios de cablerío nomás, así que bueno, se cortó la energía y bueno, aparentemente ya paró el fuego, ya se extinguió solo. Cuando se presentaron, estaba saliendo lo que es el incendio, salía acá del tablero este y ya estaba en lo que es en el interior. Sí, el interior lo que tenía es humo, nada más, y la parte de afuera también. El tablero está en el sector de afuera, no es interno. Así que bueno, en conclusión, se cortó la energía y nada más. El personal del hospital empezó a sentir como olor a plástico quemado, digamos, lo cual nos alarmó y salimos a la vereda al observar que salía humo de una torre de alta tensión del exterior. Se llamó al cuerpo de bomberos que acudieron rápidamente. Al ver que era un recalentamiento y no había fuego, no se podía tirar agua, por lo cual utilizaron un matafuego de la institución. Contuvieron el principio de recalentamiento, digamos, y llamaron a la guardia de la EPEC, que es lo que estamos guardando ahora, para que venga a controlar. Mientras tanto, por precaución, se dio baja la corriente de la institución y estaba funcionando el grupo de electrógeno en toda la parte de internación, digamos, para llevar tranquilidad. La internación está funcionando correctamente. Así que se necesita urgente lo que es un grupo de la EPEC acá para que puedan controlar lo que es la parte eléctrica. Claro, ya está viniendo la guardia para ver qué es lo que ocurrió, digamos, con los cables de alta tensión, pero está controlada la situación, digamos. Ahí está el tablero, un tablero grande que va sobre la calle JR Vidal. Los primeros datos que nos habían tirado, por eso vinimos rápidamente, como siempre hacemos, Sudamericana y Canal 5, a donde está la información. Nos dijeron que se estaba incendiando una parte neonatal. Gracias a Dios, tenemos que decir que fue esto, un tablero de alta tensión de cables subterráneos. Gracias.